¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Champions. ¿Qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo una partidaza al segundo escenario de la campaña de Genesis Mutante contra Centinela. Y va a ser mi primera partida y también mi primera partida con Piotr Rasputin, el bueno de Colosso. Tengo muchas ganas de probarlo. Va a ser con el mazo pre-con, así que bueno, vamos a aprender a jugar este segundo escenario y a Colosso al mismo tiempo. No suele ser algo que salga muy bien, pero bueno, gente, la verdad es que no tengo mucho más tiempo como para prepararme. Y además ya sabéis que siempre os traigo las primeras partidas. Luego ya tendremos tiempo para volver a jugar y aprender de los errores. La verdad es que me apetece un montón jugar este escenario. He estado haciendo la preparación y pinta bastante entretenido. Me ha gustado bastante la preparación. Lo que sí que es cierto es que dos cosas. La primera, creo, porque lo he mirado un par de veces, que en la preparación de este segundo escenario no hace referencia a la carta de campaña. O al menos a mí se me ha pasado. Me lo he leído así un par de veces rápido y en la preparación de la campaña creo que se olvidan de decir que si juegas la campaña tienes que poner el plan secundario de campaña número dos, ¿no? No sé, algo raro ha pasado aquí. O no sé si que directamente no se pone, pero me parece extraño porque seguía un poco la línea, ¿no? Porque además, luego cuando miras en instrucciones de victoria nos dice si el plan secundario, el enemigo de enemigo ha sido derrotado. O sea que es que me parece un poco extraño. Ya me lo diréis en comentarios si es que es una derrata o directamente que no tendría que jugar con esto en mesa, ¿vale? Y me he equivocado. Si es así, pues lo siento. Pero es lo que más lógico me ha parecido, sinceramente. Ha sido como muy extraño. Y la otra cosa que os quería comentar es el tema de que, o sea, tiene muy buena pinta el escenario, pero sí que es cierto que empezar con cuatro planes secundarios y con un montón de cosas que se interrelacionen entre sí, cada vez se hace más complicado no cometer ningún fallo en este juego, ¿eh? Porque, madre mía, ya se acumulan las cosas en mesa directamente desde el principio de la partida. O sea, mirar todo esto. Que a lo mejor, ya os digo, a lo mejor es fallo mío y el hecho de poner este plan secundario me lo estoy complicando hoy o más. Pero igualmente, esto, por ejemplo, otorga esto permanente, que te tienes que dar cuenta porque si no, pues el escenario se va al carajo. Luego también hay aquí que nos dice que después de que un enemigo ataque y derrote a un aliado, ¿vale? Es decir, solo cuando un enemigo ataque y derrote a un aliado. Si el aliado cae derrotado no se pone ahí debajo. Vale. Después de que se coloque de amenaza sobre esta carta, se ve al menos 5 de amenaza. Bueno. Creo que más o menos está controlado. Pero... Vale, no, porque es que encima... Espera, espera. Porque es que encima, cuando se muestra esta carta, el jugador busca protocolos de... Que no, no lo había leído. Esta carta juega una mecánica parecida a la de Taskmaster. Vale. Ah, y encima... Me había olvidado gente que encima tenemos que... Que pillar una de las cartas de... De campaña, ¿no? También. De las de combate hicimos. Sí, era luchador, ¿no? Hicimos. Y era una de estas 4 porque esta ya la usé. Así que nada, vamos a tirar un dado, ya lo sabéis. Vale, este mismo. Pues del 1 al 4. Va, no se ve. Espera. Ya os digo, es que me he puesto a hacer la preparación y... Buf. Cada vez... Se hace más complicado, ¿eh? 4. Vale, pues empezaremos con esta. Vale, esto por aquí. Y... Creo que no me dejó nada. Esto, 2 y 2. 2 más. Venga. Ya, ya no tengo... Gente, no me quedan ni tokens ya. Oh, shit. Vamos a poner este antiguo. Ya no me quedan ni tokens. No es muy normal, ¿eh? No es muy normal empezar la partida con... Con 5 cartas a las que tienes que estar atento. O sea... Me parece un poco heavy, ¿eh? Sinceramente. Vale. Pues creo que ya no me dejó nada, gente. Vale, creo. A ver. Es que lo estoy repasando todo un par de veces por la primera partida. Y aún siendo la primera partida. ¿Qué nos ha tocado? A ver. Gasta 3 recursos de cualquier tipo. Inflige 6 de daño al enemigo. Y prepara a tu héroe. Bueno. Not bad. Tenemos aquí daño por si nos falta en algún momento. ¡Hala! Ya podemos empezar a jugar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver qué tal coloso. Creo que tendríamos que encontrar cosas para quitar a amenaza de un plan. Porque encima este pobre hombre interviene de uno, ¿no? Oh, shit. Vale. Pues vamos. Y encima juega protección. Tenemos un problema, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí. Descarta una carta de estado duro. Eh, dale... Esto pasamos ahora mismo. Pasamos ahora mismo. Pasamos ahora mismo. Cuando el villano se active, cambia tu identidad de héroe. Pasamos ahora mismo. Esto sí que nos lo quedamos. Y esto pasamos. Más que nada porque necesito quitar amenaza de aquí. O sea... Es evidente. Vale. Pues vamos a robar 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Esto ya me gusta más. Bien, bien. El villano te ataca. Quita contra de amenaza. Vale. Uh, tenemos 2, ¿eh? Maniobras engañosas. Vale. 2, 4, 6. Ya le hacemos la preparación. Busca en tu mazo una copia de acero orgánico. Vamos a ver qué tal el acero orgánico. Acero orgánico. Vale. O sea que podemos hacer aquí un buen combo, ¿eh? Con Coloso. Está interesante esto. Vale. Pues vamos a ver cómo montamos esto. A ver si podemos hacer todo lo que queremos. La otra sombra nos puede interesar. Uf. Vale. No tenemos que hacer nada en alter ego, gente. Así que nos vamos a cambiar directamente. Lo que pasa es que no podré llegar a jugar todo, ¿eh? Voy a dar la vuelta. Y ahora, después de que Coloso, le damos una carta de estado duro. Ya sabéis que este buen hombre puede acumular hasta 2. Voy a dejar por aquí la otra. Para tenerla a mano. Y bueno, pues vamos a intentar quitar cosas de aquí, ¿no? A ver. Vale. Vale, podemos intentar, a ver. Vale, yo creo que... Yo creo que me interesa más lo de protocolos de captura, ¿verdad? Venga, vamos a ver qué podemos hacer. Voy a gastar 3 recursos. Creo que voy a ir a saco a por... A por aliados, ¿eh? Vamos a bajar a Gata Sombra. Y sinceramente voy a bajar también a Polaris. Bueno, lo que pasa es que Polaris espera. Vamos a pensar esto. Es que Polaris ahora mismo no me interesa demasiado. Creo que incluso me interesa que me peguen, ¿eh? Para... Luego que me pegue Centinera tampoco pasa nada. Y luego ya podemos bajar a Polaris. Sí, creo que me interesa más. Uh, tamaño de mano de 4, ¿eh? Coloso en estado héroe. Interesante. O sea que luego es posible que... Bueno, sí, sí que la podría llegar a bajar. Sí, creo que lo voy a hacer así, gente. Es que... Bueno. Ah, no, claro. Que puedo acumular dos estados duros. Ja, ja, ja. Ostras. Al no estar acostumbrado... No, no. Pues no, pues sí que bajó a Polaris. Al no estar acostumbrado, gente, a esto de que puedas poner dos estados duros... Ni me acordaba. Eh... Vamos a poner... A ver... Esto es permanente, o sea que esto no puede abandonar el juego. Vamos a intentar ganar un poco de espacio, compis. Ahora. Vale. Eh... Vale, vale. Ahora sí, me doy otro estado duro. Vale, vale, vale. Y nada, pues voy a intervenir de 4. Intervenimos de 4. Daño dando... Derivado. Y vamos a quitarnos de encima esto. Y ahora. Eh... Cuando se derrote esta carta... Ah, esto tiene victoria 2, o sea que sale del juego. Cuando se derrote esta carta, el jugador que haya derrotado el plan coge un aliado bazar cautivo y lo pone en juego controlado por él. Vale. Así que nada, vamos a buscar... Estos son los aliados. Y vamos a tirar un... Un dadito y... Mira que bien. Lo que pasa es que esto le tendría que poner fundas, ¿no? Por si luego entran. Bueno, ya veremos. 3. Bala de cañón. Pues nuestro amigo bala de cañón entra en juego. ¿Y qué dice bala de cañón? Eh... Sufre menos 1 de daño derivado después de que ataque y derrote a un esbirro. ¡Ojo! Pues lo voy a dejar aquí sin utilizarlo de momento. Y vamos a dar turno. A ver, lo vamos a dejar, yo que sé, aquí. A ver si nos podemos quitar algún plan más y... Oh, shit. Esto es una liada, eh. 1... 2... 3... 3... Y... 4. ¿Vale? ¿Cuándo un enemigo al enciente? Eh... Me explique 4 de daño al enemigo. Vale. Oh, cómo mola lo de protectores mutantes. 2-4. Vale. Pues entonces ahora, token de amenaza aquí. Dice, después de que se coloque amenaza aquí, si hay a menos 5, o sea que no pasa nada. Eh, centinela nos ataca, no me voy a defender, o sea que me pega de 2 más. Si objetivo designado está vinculado a un superhéroe... ¿Cómo, cómo? Si objetivo designado está vinculado a un superhéroe, dale esta carta a ese jugador como una carta de encuentro boca abajo. Objetivo designado, pero no está vinculado. O sea que me pega de 2 y me quita el estado duro. Y ahora, carta de encuentros, ¿qué va a ser? Bueno, cuando se mestre esta carta, si está en juego operación tolerancia 0, que sí, porque es penalmente, el centinela Mark 2 gana oleada. De lo contrario, vale. Pero sí que es así, o sea que nada. Este entra y gana oleada. Fantástico. Esto, vale, protocolos de captura. Otro más aquí. O sea que entran 2 y 2. Bueno. Pues vamos a ponerle otra aquí. Vale. Y nos toca a nosotros, gente. Bueno. Ah, y teníamos aquí para jugar, ¿no? Sí, pero es que tampoco me interesa mucho. Bueno, ahora lo aprovecharemos más. Lo primero. Este bala de cañón sufre menos 1 de daño derivado después de que ataque y derrote un esbirro. O sea que pega de 2. Y nos cargamos este esbirro y no le hacemos el daño derivado. Ahora. A ver. Puedo tener otro. Pero ahora no me caben aliados. O sea que voy... Ahora tenemos un problema, ¿eh? Eh, que por cierto, aquí he tenido un fallo, gente. Porque, madre mía. Es que es imposible. 2 y 2. O sea que esto tiene 2 más de amenaza. Qué locura, tío. Qué locura. Esto está a 4. O sea que por suerte no ha subido. Ah, no, pero 1. Sí, sí, porque ha entrado este. Nada. Sí, me había olvidado de esto. Vale, esto está a 4. Puf. O sea que eso pasaría en el siguiente, ¿eh? Ojo. Vale. Tenemos un problema aquí, ¿eh? Bueno, no. Porque tenemos 3, ¿no? No, no, sí. Tenemos un problema bastante grande. A ver, voy a ver qué hace el bicho este. Magneto. Ay, no cuenta con... Vale, vale, vale. Esto es importante saberlo, gente. Porque así no tenía que descartar nada. Más que el spoiler. Prefiero saber lo que hace. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es intervenir de 3. Intervenimos de 3 con estas buenas mozas. 3. Entonces se derrota esta carta. Y de cuando se derrota esta carta, coge la primera carta del mazo del futuro pasado. Vale. Vamos a buscar lo del mazo este del pasado. Que lo vamos añadiendo. Lo que pasa es que dice la... Porque lo teníamos que mezclar. Lo voy a coger aleatoriamente, ¿vale, gente? Claro, porque lo mezclábamos al principio de la campaña. Y luego tenemos que ir pillando, ¿vale? Bueno, no sé dónde están, gente, las cartas. Voy a mezclar esta, ¿vale? Vale, coge la primera carta, añade el almazo de encuentros y barájalo. Y ahora dale la vuelta a esta carta y pone el juego. Vale. Qué suerte, porque no cuenta como límite. Y tenemos a Magneto, gente. Controlamos a Magneto. 2 de intervención, 3 de ataque. Victoria, 1. El jugador inicial controla a Magneto. No cuenta de cara a tu límite de aliados. Después de que Magneto ataque y derrote a un esbirro centinela, cura 1 de daño a Magneto. Qué locura, ¿no? ¿Vale? Y ahora tenemos 3 de intervención. Que eso subiría a 2 más. Subiría a 3, 4, 5 y 6. O sea que nos interesa intervenir ahí. Para que no... Para que no se dispare eso. Vale. Ok, ok, ok. Y bueno, y en algún momento ya mi mano la voy a descartar entera, gente. Porque no voy a gastar esto para quitarle un estado duro. O sea que al final de turno me la voy a descartar, ¿vale? Y ahora voy a intervenir de 3. Y voy a intervenir de 3 aquí. Porque eso subiría 2, 1, 2. Bueno, me la podría jugar un poco más. Sí, me la podría jugar un poco más. Ah, no, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo intervenir de 3 aquí. Porque tengo ahora esto con crisis. Shit. Shit, shit, shit. Pues nada, eso me lo voy a cober. ¿Qué es lo que hace? Si hay menos 5 de amenaza, el jugador inicial coge la primera carta de su mazo y la coloca boca abajo. Debajo de operación tolerancia 0. Ah, y luego retiras 5 de plan. Vale, vale, vale. Ok. Y si hay 4 cartas, pues perdemos. Vale. Está guapo, ¿eh? Está interesante. Lo que pasa es que es eso que... Siendo la primera partida hay como muchas cartas a las que estar. Entonces tenemos 3 de intervención. Yo creo que habría que quitarse esto de encima. Así que vamos a dejar esto a 1. Y me voy a descartar mi mano entera. Porque ahora no nos interesa con este escenario. Y vamos a dar turno. Bueno, tenemos la mesa llenísima. Tenemos la mesa llenísima. Y ahora le doy el daño derivado al señor Magneto. Que no se me olvide. Aquí. Vale. Creo que no he hecho nada mal. Creo que no he hecho nada mal. Vale. Luego 4 cartas. 1, 2, 3 y 4. Uff. Esto me interesa bastante. Me interesa mucho, la verdad. Vale. Entonces ahora. Serían 2 de amenaza. Y dice. Después de que se coloque amenaza sobre esta carta. Que le hemos colocado ahora. Si hay al menos 5 de amenaza. Que es así. El jugador inicial coge la primera carta de su mazo. Y la coloca boca abajo. Debajo de operación tolerancia 0. O sea que la colocamos aquí boca abajo. Vale. Ya tenemos una. Y luego retira 5 de amenaza de este plan. Que es lo que hemos hecho. Y aquí. Si hay X cartas boca abajo debajo de este plan. Los jugadores pierden la partida. Y X es igual al número de jugadores más 3. O sea. Si hay 4 cartas aquí. Perdemos directamente. Así que el centinela nos ataca. No nos vamos a defender. O sea que nos pega de 2 más 2. 4. Nos quita el estado duro. Y ahora. Carta de encuentros. Que va a ser. Centinela. Barrera de energía. Vincula esta carta a un esbirro. Centinela. No hay esbirro. De no ser posible. Esta carta gana oleada. Pues nada. Oleada. De la buena. Aquí. Vale. Y nos entra el centinela Mark 4. Que nos dice que. Mientras este esbirro esté enfrentado a ti. Ah bueno. Porque tiene guardia y patrulla. Vale. Creo que no me voy dejando nada. Eh gente. Lo estoy intentando. Vale. Y esto. Dejadme leerlo por si acaso. Después de que un enemigo ataque y derrote a un aliado. O sea que por daño derivado no entran aquí los aliados. Vale. Vale. Ostras. Tendríamos. Yo creo que me interesa bajar esto. Tres. Para bajarme esto. Y esto ya me lo bajaré en el siguiente turno. Vale. Tenemos mucha mesa ahora mismo. Eh. Tenemos muchísima mesa. Muchísima. Eh. Yo creo que habría que ir reciclando ya los aliados. Porque no voy a defender con ellos. Y creo que nos interesa. A ver. Magneto. Era si se curaba. Y este no se hacía daño derivado. Vale. Creo que me interesa seguir usando de Magneto la intervención. Así que lo que voy a hacer con Coloso va a ser pegar de dos aquí. Y luego con Balla de Cañón voy a pegar de dos. Por lo que nos cargamos a un Centinela. Y no sufre daño derivado. Vale. Acordaros que las habilidades es antes del daño derivado. Lo digo por ejemplo porque Magneto. Si derrota a un Centinelo primero se cura y luego se hace el daño derivado. Es lo que le pasaba un poco con Tigra. Y ahora creo que podríamos ya pillar a otro aliado que nos interesa. Tenemos hasta... Sí, nos va esto genial. Voy a intervenir de dos con Gata Sombra. Por lo que interviene aquí de dos. Y las Pichas, la pobrecilla. Vale. Y ahora voy a intervenir de dos con Magneto. Por lo que vamos a quitar también estos dos de aquí de protocolo de captura. Y pillamos al azar otro aliado. ¡Chum! Está guay esto, eh. O sea, sí que es cierto que hay muchas cartas. Pero bueno. Es lo de siempre. Ay, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Que no lo había dicho y estaba pensando del uno al tres. Vale. Rictor. Rictor. ¿Qué hace este buen hombre? A ver. Después de que Rictor ataque, inflige uno de daño al villano y a cada esbirro que esté enfrentado a ti. ¡Ojo! ¡Ojo! Creo que ya va siendo hora de quitarle el estado duro a este buen mozo. Así que... Lo voy a desaprovechar un poco. Pero bueno. Le voy a pegar de uno a centinela. Le quito el estado duro. Bueno, no. Espera, espera, espera. Un segundo, un segundo. No, no, no. Un segundo, un segundo. No, no, no. Vamos a intervenir de uno con Polaris, que también va a caer derrotada. Y ahora, cuando se derrote esta carta, el jugador inicial busca un esbirro centinela en el mazo y la pila de descartes y lo muestra. Dale la vuelta a esta carta y pone en juego a Júbilo, descartando cualquier otra versión suya que haya en juego. O sea que ponemos a Júbilo. Que ahora, encima, vamos bien de aliados porque son tres y este no cuenta. Y ahora buscamos un centinela. ¿Qué he hecho con la carta de misión secundaria, gente? ¿Qué? Ha desaparecido. ¿La he puesto aquí? No. O sea, ¿qué he hecho ahora mismo? Me acaba de desaparecer. No sé lo que he hecho vosotros, lo veréis claro porque lo habéis visto en el vídeo. Pero yo no sé qué he hecho con el plan secundario que acabo de derrotar. What the fuck? Si lo acabo de leer, tío. Ah, que es Júbilo. Que es... Vale, que le he dado la vuelta. Digo, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Y se muestra? Digo, ¿dónde está el puto plan secundario? Y lo muestra, y lo muestra. O sea que, buf, yo no me interesa pillarme una oleada ahora así de gratis, ¿eh? Ah, no, ¿por qué es? Sí, 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 porque ese es permanente. Vamos a buscar un centinela que... Pues creo que la mayoría se muestran, ¿eh? A ver si hay otro de este de guardia y patrulla. Uf, uf, este tiene ataque veloz. Bueno, tampoco sería tan duro, pero me lo podría cargar. Sí, me lo podría cargar con esto. Vamos a ver si hay otra opción mejor. Este, 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 este. Yo creo que este es el que vale la pena. Vale. Vale, pues mostramos a este centinela. Está guapo, Ríctor, ¿eh? Victoria menos uno. ¡Ja, ja, cómo mola! El jugador inicial controla a Júbilo. No se cuenta de tu cara límite. Vale, tampoco se cuenta, ¿eh? Agota Júbilo y gasta un recurso de energía. Inflige dos de daño a un enemigo. Vale. Hostia, pues buen combo, ¿no? Buen combo tenemos por aquí. Vale, entonces, a ver. Por partes, gente. Aquí hay muchas cosas. Esto me lo voy a poner también aquí, porque no cuenta de cara al límite de aliados, así no me confundo. Son ya muchas cosas en este escenario. Vale. Entonces, este tío pega de uno y nos dice, después de que ataque, inflige uno de daño al villano y a cada esbirro que esté enfrentado a ti. Como no es un ataque, sino que es daño, se lo podemos hacer aunque tenga guardia. Y ahora, agoto esto, genera un recurso de energía, perdón, universal, que lo transformamos en energía para agotar a Júbilo y hacer dos de daño a un enemigo. O sea, esto está muy cheto, ¿eh? Porque encima, es agotarla. Esto está muy cheto. Porque cada turno tenemos dos de daño, gratis. No se cuenta, sí, sí. O sea, cada turno, gente, tenemos fiesta de dos puntos de daño gratis. Vale, pues GG. Y a este tío, ¿lo habíamos utilizado o no lo habíamos utilizado? Ya ni me acuerdo, gente. O sea, este sí que tiene daño derivado. Pero este ya ni me acuerdo si lo hemos utilizado. Tampoco lo queremos ahora para utilizarlo. O sea que... Paso, tío. Vale, pues vamos a dar turno. O sea, está siendo una locura esta partida. Con todas las cartas que hay en mesa. Espero no haber cometido muchos errores porque es un poco loco esto, ¿eh? Vale, dos, tres y cuatro. Espera, porque hay cartas del buen hombre, del buen mozo de coloso que se juegan en el turno del villano. Vale, por el momento no lo parece. Vale, pues nada, seguimos. Token de amenaza aquí. No hay cinco, o sea que nada, el villano nos ataca. No me voy ni a defender porque tiene este tío de 14 de vida. Me da bastante igual. O sea que me pega de dos más. Quedas aturdido. Si ya estabas aturdido, sufres dos de daño. Vale. Pues nos hace dos daños. Los primeros dos daños. Y quedamos aturdidos. Está guapo, ¿eh? El escenario está muy chulo. Vale. Y ahora, carta de encuentros. ¿Qué va a ser? Otro plan. Ningún jugador que esté enfrentado a un esbirro centinela puede intervenir contra este plan. What the fuck? ¿Es en serio? Esto es una liada, ¿eh? Esto es un liadote. Ningún jugador... Ah, vale, vale. Le había entendido como doble de negación. Vale, vale. Ningún jugador que esté enfrentado a un esbirro puede intervenir. Vale. O sea, que como no estamos enfrentados sí que podemos intervenir. Lo había leído como doble negación y digo, buah, como no me rube en centinela voy a salir volando. Vale. Pues nos toca, ¿no? Vale, vale. Está chulo. Tenemos que bajar aquí cositas, ¿no? Hostia, Coloso me está gustando, ¿eh? Sinceramente, gente. Me está gustando. Es entretenido de jugar. Bueno, que de momento no he jugado muchas cartas suyas, ¿no? Pero... Pero me está pareciendo chulo. Vale, un evento de defensa. Bueno, esto lo vamos a tener que... Voy a utilizar estos dos recursos para bajar. Voluntad... Perdón, es que me he hecho gracia a mí mismo porque estaba todo emocionado con Coloso y casi no he avisado ninguna carta suya. ¿Y esto qué es? ¿Descarta una carta? Vale. Vale, ok. Bueno, vamos a pegar para quitarnos el estado aturdido. Y ahora a ver. Ahora a ver qué hacemos con todo lo que tenemos en mesa. A ver. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a descartar esta carta. Y voy a dejarme el jet para hacer el combo con jubilo. Y ahora tenemos más uno de intervención. Vale. Esto me lo voy a quedar aquí para empezar a hacer daño en cuanto se pueda. Y ahora... A ver. ¿Qué podemos hacer, gente? Voy a intervenir de dos con Magneto. Que aún tenemos margen. Voy a intervenir de dos. Y yo creo que voy a intervenir de uno con bala de cañón. Que ya lo podemos aprovechar en otro momento también para que se cure. Estoy intentando optimizar al máximo las curaciones que pueden recibir luego. O sea, intervenimos de tres para quitarnos esto de encima. Ya que no estamos enfrentados a ningún tentinela de estos. Lo que no lo hago de entender... Ah, claro. Era porque le habían puesto amenaza a este plan. Claro, le han puesto amenaza a este plan porque quien le da permanente es esto. Entonces, para que lo puedas utilizar con otros conjuntos modulares. Vale, vale, está. Tiene lógica. Voy a agotar el jet para hacer con jubilo aquí mis dos puntos de daño gratis. Y vamos a empezar aquí a rascar. Y esto me lo quedo en mano. Rictor yo creo que vale la pena no utilizarlo. O sea que vamos a dar turno. Vale. Sí que es cierto que creo... Bueno, luego lo comentamos al final de la partida. Las impresiones más que del escenario que me está gustando mucho del mazo. El escenario también, ¿eh? Tres y cuatro cartas. Vale. Depende mucho de los estados duros. Bueno, es lógico. Es lógico. Vale. Token de amenaza aquí. El villano nos ataca. No me voy a defender. O sea que me va a pegar de dos más dos cuatro. Estamos en seis de daño. Y ahora carta de encuentros que va a ser... Vale. Puedes adaptar a tu identidad de alter ego. Y lo agotamos. Que lo vamos a hacer para retirar de la partida morriña. O sea que nada. Vamos a retirarla de la partida y ya está. Vale. Ha venido hasta bien. Me ha venido hasta bien la verdad. Ha venido muy bien. Pues nada. Nos toca. Me voy a dar la vuelta. Entonces... Eh... Espera, espera. Después de que cambies a esta identidad, coge una carta de coloso que esté en tu pila de descartes. Añádela a tu mazo y barájala. Vale. Eh... Que nos podemos poner de coloso o a gata sombra, ¿no? Sí, lo he visto claro. Lo he visto claro a la primera, gente. Que podríamos hacer el acero orgánico que también puede ir bien. Pero creo que tenía dos aceros orgánicos. O sea que sigue quedando uno en el mazo, ¿no? Que por cierto, las funditas... Eh... Que Joro también me... Me dijo que se pilló las mismas. Tenemos exactamente las mismas. Estas son las Dragon Shield color plateado. Que no sé si se verá muy bien en el vídeo. Creo que sí, ¿no? Son perfectas para colosos. O sea, el TOC ya lo pude... Lo pude salvar con estas fundas. Vale. Y se mezcla en el mazo, ¿verdad, gente? Por sentido. Sí. Y barájalo. Vale. Entonces ahora sí, nos damos la vuelta. Le doy el estado duro. Vale. Está chulo, está chulo. O sea, tengo ganas de probarlo más con un mazo que le pueda ayudar más. Claro, ahora el hecho de rabia no lo puedo jugar. Pero lo que... Ah, no, espera, espera. Que lo que sí que podemos hacer, ojo. Que al darme la vuelta, después de que cambies tu identidad de tu héroe, dale una carta de estado duro. O sea, lo que voy a hacer va a ser gastar el jet. Y jugar perseverancia. Y jugar perseverancia. Tengo que acordarme, gente, disculpadme si no... Que es que como no es habitual, después de años, porque ya llevamos dos años jugando a Marvel Champions, sabiendo que solo te lo puedes poner en un estado duro, que te salga un personaje que puede ponerse dos. Entonces, digamos que mi cerebro tarda en procesar, que puedo hacerlo. Entonces, son automatismos. No es que tenga la carta y seguro que desde casa decís, empe, que puedes... Pero es que mi cerebro tarda en introducir mecánicas después de dos años jugando, que digamos que son mecánicas como sólidas, ¿no? Que sabes que no pueden cambiar. Así que disculpadme. Vale, entonces voy a descartar dos cartas para jugar el puño este de acero. Que si inflige 5 de daño a un enemigo, puedes descartar una carta de estado duro, aturde y confunde a ese enemigo. O sea que le hacemos 5 de daño así bien fresquito. Y lo confundimos y lo aturdimos. Por si luego queremos darnos la vuelta. Tiene 16 de vida, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí para poder hacer? La amenaza en este plan no sirve para nada, por lo que veo. Es que no sirve absolutamente para nada, o sea que no voy a quitar la amenaza de este plan. Entonces podríamos intervenir aquí. Que no estaba mal. Pero es que es un poco... Bueno, es que es un poco así... A ver... Voy a intervenir por intervenir, ¿eh? Le voy a hacer... Es que es desaprovechar las habilidades de los aliados. A ver, júbilo sí que podría... No, es que no lo voy a hacer, gente. Voy a pegar de 2, 3 y 6. Como se puede llegar a curar aún, le pegamos de 6 en la boca. Ahí para que lo disfrute. O sea que este buen hombre ya está a... 13 de sobre 16. Y damos turno. A ver si podemos... ¡Ay! Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Porque después de que se descarte una carta de estado duro de coloso, roba una carta. Sorry, sorry. Vale. Pues nos la quedamos. Es verdad, es verdad. Está muy bien esta de voluntad férrea, ¿eh? Y esto era... Y prepara a tu héroe. O sea que tenemos aquí un daño para acabar la partida también, reservado. Vale. Pues vamos a robar cartas. 2, 3 y... ¡Uf! Y tenemos otro puño de acero, ¿eh, gente? Esto va a salir volando este hombre. 2, 4. Vale. Entonces, carta de token aquí. El villano nos ataca, pero está aturdido. Y ahora, carta de encuentros, que va a ser... Vincula esta carta a tu superhéroe. Si no tienes ya vinculada una copia de objetivo designado. Vale. De no ser posible, ganableada. O sea que sí que es posible. Mientras estés enfrentado a un esbirro centinela, no podrás cambiar tu identidad a alter ego. Acción. Aguta tu carta superhéroe. Descarta esta carta. Vale. Ok. Pues vamos a vincularnos esto. Simplemente que mientras estemos enfrentados a un esbirro, ¿eh? Ya la leeremos cuando vuelva a pasar. Vale. Pues creo que tendríamos que ir a por el tío este. Voy a ver qué pasa cuando pasas. Tesón y dureza. El jugador, una copia del plan secundario, protocolos de captura y lo muestra. Vale. Ok, ok, ok. Vale. Vale, pues creo que tendremos que pasar, ¿no? Le tenemos que hacer 3 de daño. 3 de daño. Que yo creo que se lo podemos hacer con... A ver. ¿Con quién le hacemos los 3 de daño magneto? No creo que nos interese. Vamos a dejarlo por aquí. Rictor, es que no sé si me va a poner esbirros. No, lo del protocolo era para lo del aliado, ¿no? Sí, era para lo del aliado. ¿Con qué le hacemos los 3 puntos de daño, gente? Bueno, voy a desaprovechar un puntito de daño, pero creo que vale la pena, sí. Sinceramente. ¿Y este tío entra con dureza? Sí, este tío entra con dureza. Bueno, voy a desaprovechar un punto de daño. No, no, no os enfadéis demasiado conmigo. Voy a jugar por eso primero mis cartas de la mano. Con dos recursos. Voy a bajar nuestro acero orgánico. Que tenemos dos contadores de uso. Y esto lo que hace es, después de que se descarte una carta de estado duro, agota esta carta y quítale un contador, dale con los una carta de estado duro. O sea que tienes aquí el buen combete de la vida. Está guapo, la verdad es que me está gustando coloso, eh. Esta combinación de ya le haremos un mazo, a ver qué mazo le podemos hacer. Pero está muy chulo. Mola, mola, mola. Vale, perdónate, que estaba pensando. Este no serviría para quitarle el estado duro, creo que... Sí. Bueno, vamos a desaprovechar un poco a júbilo. Vamos a pegar con júbilo. Y vamos a pegar con coloso para hacer tres de daño. Y al hacer tres de daño pasamos de fase. Este hombre sigue confundido. Y ahora, se dispara a la siguiente fase. Entra con estado duro. Y nos dice, el jugador inicial busca en el mazo y en la pila de descartes de encuentros una copia del plan secundario protocolos de captura. Vale. Que imagino que dice en la pila de descartes, pues se ha llegado a descartar de alguna manera. Y nos dice, el jugador inicial busca... Y lo muestra, baraja al mazo. Reparte a los demás jugadores una carta de encuentro boca abajo cada uno. O sea, que entiendo que jugando en solitario no se aplica, ¿no? Ya me lo diréis, gente. Pero entiendo que no se aplica. Y creo que está muerto, ¿eh, gente? Este tío. Creo que está muertísimo. O sea, hemos calculado bien el daño para... Para destruirle. Porque ahora... Hacemos... ¡Pimba! Descartamos esto. Porque ya sabes que esto lo perdemos igualmente. Ah, casta tres recursos de cualquier tipo. Ojo, ojo, no. Pues no está muerto, gente. Me cayó la boca. No está muerto, no está muerto. Nada, nada. Y lo hacía gratis. Lo hacía demasiado gratis. Bueno, en todo caso... Espera, ¿eh? Porque igualmente... A ver... Espera, 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 ¿eh? Porque... Serían... 6, 7, 8, 9, 10... 11... 12, 13, 14... Nah, no lo matamos. Por poco, pero no lo matamos. Vale. Entonces vamos a pegar con Rictor. Le pegamos para quitarle el estado duro y luego hacemos un punto de daño a él y a cada uno de los esbirros. Que por cierto, ahora no está confundido porque tiene tesón, ¿eh? Vale. Y... Y vamos a agotar el Jet. Y el entrenamiento para hacer el Puño de Acero. Hacemos 5 de daño. 5 de daño. Y luego podemos descartar una carta de estado duro, que lo vamos a hacer para confundir y aturdir al villano. Ahora sí que está confundido, pero no está aturdido. Y antes, bueno, después, ¿no? Respuesta de héroe. Después de que se descarte una carta de estado duro, agotamos esta carta y le volvemos a dar otro estado duro. Vale. Magneto lo dejamos por aquí. Esto lo dejamos por aquí. Esto tiene crisis. No pasa nada. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto era lo de que, mientras estés enfrentado a un esbirro centílera, no podrás cambiar tu identidad de héroe. Vale. De momento no nos afecta, o sea que me da bastante igual. Bueno, sí que afectaba porque había cartas que interactuaban con objetivo designado. Eso está bien. 2, 3 y 4. Tenemos esa carta que actúa, ¿no? Uh, rondador nocturno. Vamos, mi rondi. Vale. Eh, token de amenaza aquí. Esto está a 4, por lo que no se activa. El villano nos ataca. No me voy a defender. Ya sabéis que el estado duro está obligado a quitárselo. Y me pega de 3 más 2, 5. Me quita el estado duro. Y ahora, carta de encuentros, que será... Uh, centinela Mark 3. Dureza. Cuando se muestra esta carta, busca el accesorio barrera de energía en el mazo y en la pila de escartes de encuentros y vínculalo a este esbirro. Que ya había salido, si no recuerdo mal, ¿verdad? La barrera de energía. Me sonaba. Sí. Barrera de energía. ¿Qué hace esto? Nos dice, vincula esta carta a un esbirro, que no tenga vinculada barrera de energía, dale una carta de estado duro. ¿Vale? Después de que el esbirro vinculado ataque, dale una carta de estado duro. O sea que, uf, los hace bastante... Valga la redundancia. Duros. A los esbirros. Y ahora ya nos toca a nosotros y este buen hombre, gente, creo que ya pasará una mejor vida, ¿eh? Tiene... Eh, no tiene guardia, este bicho. Por lo que... A ver, ¿qué es esto? Más tres de vida, como mola, tío. Vale, pues nada, pegamos de dos con coloso. Le hacemos dos puntos de daño. Esto está a ocho de daño. Bueno, ahora, utilizamos tres recursos, que será uno de aquí y estos dos de aquí. Para descartar esto, gasta tres recursos, inflige seis de daño a un enemigo y prepara a tu héroe. La retiramos de la partida. O sea que le tenemos ahí seis de daño. Esto y uno más. Preparamos a nuestro héroe, le volvemos a pegar. Le hacemos dos más de daño, cambiamos... Bueno, ponemos dos más aquí. Que son dieciséis. Y nada, pues pegamos con bala de cañón y se muere el centinela. Bien, 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 bien. Está interesante el escenario. La verdad es que me ha gustado mucho. Me ha parecido como una... Bueno, tampoco me ha sorprendido mucho porque es como una mejora del escenario de Taskmaster, sinceramente. Incluso con el mismo uso de palabras, ¿no? Lo de aliados cautivos, etcétera, etcétera. Pero está bien, o sea, está bien el hecho de que vayan mejorando. No sorprende, pero sí que mejora un escenario que ya teníamos. Lo que sí que me ha gustado mucho es esta forma secundaria de perder. Que además este conjunto modular se puede utilizar en otros escenarios, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que no le daría el permanente que le da esta carta, que es lo que hace poderosa esta manera de perder, ¿no? Porque si te lo puedes quitar de la mesa, pues tampoco se parece muy complicado, sinceramente. Bien, ha estado bien, ha estado muy interesante el escenario, de verdad. Me parece muy entretenido de jugar. Muy entretenido de jugar. Ya me diréis en los comentarios si he hecho bien lo de Magneto. Porque, bueno, se supone que es la campaña 2 de 5. Y ya os digo, lo he mirado un par de veces aquí en la preparación de la campaña, ¿no? Y es que no me lo ha parecido ver, sinceramente. Conjuntos por aquí y aquí te explica que esto está muy bien porque aquí te lo explica muy bien para que no cometas errores, ¿no? Sobre todo el tema yo creo que más puede llegar a despistarte es que esta carta da permanente a esta carta, ¿no? Y no habla en ningún momento del... ¿Cómo se llama esta carta? El enemigo de mi enemigo. Y, bueno, lo que he hecho es mirar aquí, ¿no? Y dices, si el plan secundario enemigo de mi enemigo ha sido derrotado... ¡Ah, claro, que está aquí detrás! Vale, gente, ahora lo he encontrado. Vale, vale, vale. Buah, entonces... Buah, pues entonces lo he hecho mal, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Esto despista un poco, ¿eh? A ver. ¿Qué es cierto? Porque, ¿sabéis qué me ha pasado? Con el hecho de que siempre no intento mirar los spoilers. Me quedé aquí en la preparación y digo, pero esta carta... Y luego vi aquí en condiciones de victoria y esto totalmente lo niere. Vale, ya me parecía a mí que era raro que no saliera. Vale, ahora por fin ya lo he encontrado, gente. Ahora, la gente que lo haya contestado al principio estará editando el comentario y borrando el comentario. Lo siento, lo siento, culpa mía. Claro, entonces además he hecho esto bien sin querer. Porque sí que teníamos los policías asustados derrotado. Por lo que hemos podido... Ah, esto me gusta. Pillar una mejora al azar del conjunto de cartas. Vale, que lo hemos hecho de chiripa. Porque creía que era como automático. Vale, siento el fallo, gente. Bueno, que al final no ha sido ningún fallo, lo he hecho bien. Pero intentaré leer mejor la próxima vez. Así que nada, lo hemos hecho todo bien. El escenario me ha gustado, ¿eh? Sí que es cierto que he visto un poco de demasiada acumulación de cosas, ¿no? Poner cuatro, creo que eran cuatro planes secundarios. Hemos jugado... Es que esta partida directamente la ha ganado el hecho de poner tantos aliados, poner a júbilo, poner a magneto. Que me mola, ¿eh? Me mola. Imagino que en modo experto pues ya no tendrás estas ayudas, ¿no? Porque si no es como que tienes aquí de gratis a magneto y júbilo que nos han hecho la partida. O sea, júbilo tampoco tanto, ¿no? Pero es que mirad la mesa, gente. Hemos tenido cuatro aliados que no eran del mazo y encima estos dos que no cuentan el tamaño. Realmente, bueno, es difícil de valorarla a Coloso, ¿no? En esta partida de prueba porque es que ha jugado el escenario con el escenario mismo. Podría haber jugado con cualquier otro que no me hubiera dado cuenta de lo que hubiera hecho Coloso. En general, las pocas cositas que he podido hacer con Coloso me han parecido muy interesantes. Tampoco pude hacer una valoración de la partida de prueba, pues muy heavy, ¿no? Pero sí que es cierto que mirar toda la amenaza que hemos quitado gracias a tener estos aliados en mesa, ¿no? Que es la conclusión que se puede sacar. Que si no hubiéramos tenido todos estos aliados, Coloso hubiera sufrido mucho de intervención. O sea, porque con él, con sus cartas, solo tenemos una intervención de uno. O sea, interviene muy mal Coloso. Muy mal. Sí, sí, es que además tiene mucho ataque. Que está bien, ¿eh? Porque es temático. Pero que me refiero que creo que así a simple vista le puede ir bastante bien Justicia. Porque es que no tiene intervención de base este hombre. O sea, ¿cómo intervienes? No intervienes. Además de eso, el hecho evidentemente de poder irnos dando la vuelta con un personaje que tiene dos habilidades disparadas cuando te das la vuelta, creo que es bastante lógico, ¿no? Y no estoy descubriendo nada que nos interesa constantemente ir dando la vuelta Coloso y Piotr. O sea, que digamos que tienes un 2x1. Activas más. Ya sabéis que Justicia justamente es el aspecto que más oportunidades nos da de cambiar, ¿no? Y entonces mejoras la amenaza de Coloso y además, ¿cómo se dice? Pues eso, disparas sus habilidades. Novedad, gente. Novedad. Ya sabéis que desde hace mucho tiempo me llevo, bueno, desde el principio, ¿no? Pero que hace mucho tiempo que los conozco y me llevo muy bien con la mano de Thanos. Así que, si queréis, voy a hacer aquí publicidad gratuita. Si queréis ver el mazo, el análisis del mazo que voy a hacer con Coloso, lo voy a jugar, ¿de acuerdo? Ya sabéis que vamos a hacer Gatasombra-Coloso-Partida de Prueba y luego Gatasombra-Coloso-Mazo-Mejorado, ¿no? Pero el análisis del mazo que voy a hacer con este buen hombre lo voy a hacer para el podcast de La Mano de Thanos, ¿vale? Así que desde aquí lo digo. Ya si queréis os publico por Twitter o le preguntáis a los compis cuándo lo van a sacar, pero para que lo sepáis. Colaboraciones de estas Express que me gustan mucho y también me gusta mucho apoyar a la gente que hace contenido. Así que nada, gente, os mando un besato, un abrazo y hasta luego. Chao, chao, cracks.